Hola. Hoy es el día 19 y la pregunta del día es, ¿puedes leer en su idioma objetivo? Sí, puedo. Me gusta leer en español y pienso estoy muy bien a leer en español y a mí es no problema, pero a mí mi problema es hablando y escuchando en español, sí. Escuchando en español a mí es muy difícil y hay acentos diferentes, muchos acentos diferentes y palabras están usando, usado en un país, pero no en otros países, entonces es muy difícil para mí. Pero es lo mismo a Estados Unidos y en mi ciudad, usamos palabras que personas en el SER no entienden. Entonces, sí, puedo leer en español. Pienso leer muy bien en español. Ok, vale. Gracias por verme y adiós.